No pasa nada. Hay días, meses, en que no pasa nada. Las noticias son así. Estoy viendo también la noticia de la tele y están pasando, que si aquagil no sé dónde, que si no sé qué, no sé dónde, el tema catalán de... del invententismo y todo. Es que al final yo ese tema ya creo que todo el rato es lo mismo y dar la vuelta sobre lo mismo para mantener en el poder... para mantener el juego de poder, ¿vale? Fuera de biologías y lo que tú puedas pensar. Al final la política es mantener a la Peña ahí, mandando y cambiando cosas. No lo sé, no lo sé la verdad, me quiero opinar. Aunque yo creo que hay cosas que han cambiado. Bueno, que las noticias están bajas, no hay noticias de momento. Sí, que están investigando mensajes en redes sociales por delitos de odio porque relacionados con el tema de Mateo, el niño que asesinaron en Mocejón, supongo que ya lo sabrás, sino que sepas que en Mocejón, Toledo creo que es, estaban unos niños jugando en un campo, un campo de fútbol del ayuntamiento y llegó un tío encapuchado y por lo visto fue atacar al grupo de niños. Los niños salieron corriendo y el encapuchado agarró y se ensañó con el que menos corría, que era el pobre niño este de 11 años. Enseguida, enseguida que ocurrió esto, la noticia saltó, que la policía estaba buscando a un encapuchado de una edad de 7, 18 años y claro, desde el momento que corre la noticia, espérate, en la próxima, desde el momento que empieza a correr la noticia hasta el momento que capturan a la persona culpable, que además fue, confesó que había sido él, empezaron a correr una serie de mensajes por gente anónima y gente no anónima diciendo por todas las redes que si ya sabemos quién ha sido, es que es eso, ya sabemos quién ha sido, ya sabemos qué tipo de gente ha sido, ya sabemos de dónde ha sido, así, o sea, nacionalidad ya directamente del asesino, porque sí, porque por lo visto son así, o eso creen ellos. Haciendo referencia a un hotel que hay, que han puesto a menores extranjeros no acompañados allí, que también, que es un pueblo de no sé cuántos, de muy pocos habitantes y que había demasiado para el pueblo, un rollo de buscar odio, buscar mala vibra para cierto colectivo social, ¿sabes? Y yo te estoy explicando lo mejor que puedo, porque el Instagram también es muy delicadito a ver qué se puede decir y qué no se puede decir y con qué intensidad lo tienes que decir, lo cierto es que ya sabéis qué tipo de mensajes hablo. Y empezaron a decir, pues tenemos que hacer algo, pues tenemos que hacer esto, pues no sé qué, pues no puede ser, esto va a ser otra vez como lo que pasó en Inglaterra, que hace poco, que ya os lo dije por aquí, que al final resulta que el culpable no era de ese colectivo sociodemográfico social, sociodemográfico cultural, que no era de ese colectivo, ¿vale? Pues qué pasó, que resulta que la persona asesina del pobre chavalín este no era del colectivo que tantas cuentas anónimas y no anónimas estuvieron diciendo que iba a ser de este tipo. La típica de, ¿a que ya sabéis de dónde son? ¿A que ya sabéis qué tipo de gente va a ser? Entonces, contra las cuentas anónimas no se puede hacer. Van a intentar hacerlo contra las cuentas no anónimas. Peña, con nombre y apellidos, que ha puesto esto, esto, algún diputado que otro también los han metido ya a investigar, ¿eh? Que luego a lo mejor no pasa nada y todo se queda aún vamos a investigar. Han dicho también que a lo mejor si son culpables de cometer delito de odio, les quitan el acceso a las redes sociales, lo que pasa que esto es como cuando pasó lo del Telegram, ponerle puertas al campo, no, 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 no es posible, no es posible de ejecutar. Y eso es lo destacable que yo he visto estos días, la verdad. Y que sí, que robos y hurtos en Barcelona y tal, no sé qué, están a la orden del día, pues sí, pues sí, pues sí. ¿Que cada vez más o cada vez hay menos? Yo no lo sé. Yo me acuerdo de toda la vida, yo recuerdo que de toda la vida, en según qué barrio de Barcelona, con todo tipo de peña que hay, tenías que ir con cuidado. De toda la vida. Hablamos de Raval, hablamos del barrio chino, hablamos del Borne, de toda la vida hay que ir con cuidado. ¿Por qué gente? ¿Por qué colectivo? ¿Por qué tipo de gente que te pueda robar o que te pueda hacer cosas? Siempre ha habido gente chunga en Barcelona, ¿vale? Así que, un poquito de por favor. Y nada, sigo con mi rutina en casa, que hay que hacer ejercicio, que si no, nos ponemos gordos. Ya sé que esto que acabo de decir a lo mejor es gordofobia, pero es verdad. En verano, yo he cogido ya dos kilos. ¿Por qué? Porque, y como, y como, y como, y desayuno, y como, y vuelvo a comer, y vamos a picar unas gambitas, y vamos a picar esto, y al final, ¿qué ocurre? Que no, que comes más que cuando estás trabajando, y quemas menos que cuando estás trabajando, y coges, coges peso, coges peso. Entonces hay que mantenerse. ¿Por qué? ¿Por verse chéveres, por verse guapos? Sí, pero por salud también, ¿vale? No me creas, búscalo, búscalo. ¿Qué es mejor? Estar con un poquito musculado, un poquito delgado, o estar con sobrepeso. Es que hay que hablar bien. O estar, pues, en baja forma, que te ahogas cuando subes los pisos, que yo estuve así. ¿Qué es lo que es mejor? Sobre todo, a medida que alcanzamos edades, a medida que alcanzamos edades de premium, de peña ya, all. Somos mayores ya, somos mayores, y hay que estar preparados para la vejez. Estoy seguro que estás harto, harto, de ver vídeos de peña que dice que hay que tener masa muscular para cuando tengas 50, 60 años, porque si no, tu cuerpo va a ser... en cuanto a la salud, y en cuanto a todo. Así que, recomendación, haz masa muscular como puedas, cuando puedas. Y hasta aquí la reflexión Legends de hoy. Ah, sí, y que le están chapando la cuenta. No. Están que le hacen un cerco muy de cerca a los de TGN Legends, al de TGN Legends, y está migrando su cuenta a... ¿Cómo era? A TGN Legends acabado con doble S. Que lo sigáis, que al final, como seguimos vivos, seguimos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Que nos cierran las cuentas, no significa que nos muramos, significa que hay que volver a empezar y continuar. Corbin, por el segundo robo, no hay que volver, cao en el top robo. Rage now, down goes King Corbin, quickly...